¿Qué? ¿Qué? No, pero, Crack, no me la creo, Crack. Bueno, chicos, ustedes se estarán preguntando porque estoy en YouTube y estoy en los derechos de autor. Bueno, aviso de derechos de autor. Bueno, ahorita les voy a enseñar qué pasó y por qué estamos aquí, así que póngame el video. Sí, sí, ese video, señor director, póngalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Me ha detectado copyright, pero vamos a ver qué video se trata, Crack. ¿Qué video? El gran mago no me la creo en momentos random. Pero si este video no tiene ningún copyright. El típico canal que siempre se detecta copyright, Aludian Laber. Él ha detectado copyright a muchos youtubers que tienen de mil suscriptores para arriba y él quiere generar dinero con nuestros videos. Así que yo ahorita voy a enseñarles cómo quitar el copyright a esos videos porque esto no se va a quedar así, Crack. Wow, cálmate, cálmate, que me estoy sufocando mucho. Así que tranquilito, metámonos a YouTube. Y bueno, ahorita me voy a tantear en este canal que le roba los contenidos y le roba el dinero a los otros youtubers. Yo en este caso no gano dinero con mis videos aún, pero les quiero decir cómo eliminar este derecho de autor. Bueno, en este caso vamos a ingresar aquí al contenido de derecho de autor. Y como podremos ver la persona aquí dice Aludian Laber. Sí, es esta persona y en este caso no le vamos a dar a eliminar canción ni a presentar una impugnación. No, 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 señor. Lo que vamos a hacer va a ser algo más hermoso que él se va a quedar calladito. Bueno, en este caso como podremos ver tengo cuatro videos, uno con más de 12.000 y 216 pulgales arriba que sí me dolió en el cocoro que me le darán copyright. Pero en este sí estoy justo y sí sé que es copyright y no voy a negarlo. El de mejores TikTok también sé que tiene copyright. Y el de AMB Darren and the Frank también. Ahí sí, pero en este no porque no me voy a dejar porque esta persona quiera hacerle leña a todos los youtubers pequeños. Y en este caso vamos a ingresar a YouTube estudio al normal, no al beta. Y vamos a buscar este video mío. Aquí está y aquí dice restricciones. Le vamos a dar click. En este caso le voy a enseñar cómo quitarle el copyright. Le voy a dar a ver detalles. Y esperamos que nos cargue. Y... Estás seguro que sí estés. Y bueno, esperemos. Ok, no acto para la... No acto para la monetización. Perfecto. Y en este caso aquí está lo que podemos seleccionar, la acción que podemos seleccionar en este caso. Y bueno, la música que me le detectó copyright es esa que no la voy a poner porque capaz que se pasa el huevón. Bueno, la voy a poner para que miren. Y es que esta canción no tiene copyright. Y no se reproduce la porquería y mola. Pero bueno. Ya sin tanto relajo chicos. Les voy a enseñar una acción. Les voy a dar a seleccionar acción. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser reemplazar la canción. Así que le damos a reemplazar la canción para que si él se quede así. Pero que pasó, yo quería generar dinero con este video y no pude. Pero no va a poder chicos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita mismo va a ser seleccionar una canción que está por aquí. Bueno, vamos a seleccionar la canción. Ustedes seleccionan cualquiera de aquí. Yo voy a seleccionar una. Voy a seleccionar una canción épica. Y género pop. Que canción es más hermosa crack. Y voy a seleccionar otra porque coño. Heehawk y track. Vamos a ver. Bueno, vamos a agregar esta a un solo ya. Y la arrastramos. A donde está el audio. No, aquí. Ok, voy a hacer zoom. Bueno, ok. Voy a hacer un poquito de zoom por aquí. Y. Ahí. Vale. Ok, voy a acercarlo más. Esto sí que te requiere un poco de. Paciencia. Así que. Con paciencia y cautela. Le pongo azulito. Coño, pero. Ok, ahí ya está. Ok. Y le vamos a dar a donde dice. Guardar cambios. Y le damos a guardar cambios. Ahorita mismo. Y. Esta palabra la voy a censurar. En el que nos detectó copyright. Y este no iba a ser un video. Como eliminar esto. Pero como me acaba de caer. Me acaba de caer esta notificación. Lo hice. Porque el video que voy a subir. Es de la nueva versión de Minecraft. Así que chicos. En este caso. Ya le hemos quitado el copyright a la música. Y no va a haber ningún problema. Ya. Así que le vamos a dar X. Y. Listo. Así que chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos un próximo y épico. Video. Y. Próximamente. Les voy a enseñar. Que sí. Que sí. Funcionó. Porque se tarda más o menos. Un día. O dos días. Que se quite el copyright. Así que sin nada chicos. Nos vemos un próximo video. ¡Suscríbete al canal!